Su publicación latinoamericana, el empaque más conversión, los saluda y les invita a disfrutar de nuestra edición de junio-julio 2017. En la industria del empaque y de la conversión, las ferias y exposiciones representan escenarios muy importantes para el conocimiento de tendencias, de novedades en equipos y maquinaria y tecnologías de vanguardia. Por ello, en este nuevo número les ofrecemos un destacado recuento de los avances decisivos que ha mostrado la impresión digital a un año de la drupa. Así como una entrevista con el presidente de la gigante fabricante de sistemas de envasado Bosch Packaging Technology, el doctor Stefan Koenig, acerca de los más recientes avances en el campo de la industria 4.0 y las fábricas interconectadas y su impacto en el futuro de la industria del empaque. Asimismo, encuentre aquí un pronóstico de lo que se verá en Espopac Guadalajara 2017, uno de los encuentros más importantes para el sector latinoamericano de envasado y procesamiento, así como un abrebocas de lo que será Refocus, el evento por excelencia sobre los avances en sostenibilidad y reciclaje para el sector plástico. Encuentre también en esta edición un importante artículo sobre la percepción de los convertidores latinoamericanos de empaques flexibles sobre el estado de esta industria, sus amenazas, oportunidades y pronósticos para el futuro cercano. Además, lea el caso de McCall Farms, la primera empresa en debutar en el mercado con un envase plástico transparente retortable, co-destruido en tres piezas, que funciona como un sustituto perfecto para las latas de acero y le brinda al consumidor una completa visibilidad de los productos. Y en nuestra sección de opinión, lo invitamos a revisar un artículo escrito por Silvia de Almeida, analista de la prestigiosa firma de investigación de mercados Euromonitor International sobre por qué los cierres multifuncionales han impulsado el consumo de los detergentes líquidos frente a las tabletas de jabón. Encuentre estos y muchos temas más en nuestra edición junio-julio de 2017 y no olvide suscribirse a nuestros boletines electrónicos para mantenerse actualizado.